Baby, yo estaba perdido En camino me meten un lío Hay cosas oscuras, ya no estoy sombrío Prendí de las cosas y por eso me río Me estoy bendecido Tanto por trabajar, no quiero parar Yo sigo en lo mío A veces que me siento solo Me trago la tristeza grabándome desahogo No mantengo en maná, yo soy tomarlo Y me enfrento a lo que sea de todos modos La vida me acomoda Ahora toca facturar, pude superar Se me pegó el coro No sé qué pase mañana Por eso me la vivo los fines de semana Ya no confío en ninguna fulana Si nada cuesta porque tú no sabes ni me esperas Si no estás afuera Voy a llegarle como quiera Estoy tranquilo a mí, ya nada me desespera A veces que me siento solo Pero Dios me libera Siempre hago lo que quiera Sigo en lo mío pero a mi manera Por nadie voy a cambiar Van a tener que callar Real soy original Aunque me tiren la mala Cabrón no voy a parar El amor mata más que la calle Por eso no entrego rosas ni detalles Ya estoy muerto, mejor que se calle Quería buscar quién era pero yo no me hallé Estoy en medio de una borrachera La montaña se mueve y perdí la fe Hay esperanza pero queda poco Silencio estoy y ya nadie me ve Me fui en un 2x3 La cara no se me ve como Kanye West Creo que es lo más personal que he hecho Hay días malos donde estoy deshecho Se supo que te recuerdo Filtraron y screenshot Ahora me tiene escribiéndote versos Dichoso el que está con quien quiere Eso vale más que droga y placeres Bendita mujer Ya todo me suena tan triste Canciones de ver En invierno las flores se mueren Ya nada me hiere Ya nada me hiere No sé lo que quiere No sé lo que quiere Me fui en un 2x3 La cara no se me ve como Kanye West Creo que es lo más personal que he hecho Hay días malos donde estoy deshecho Se supo que te recuerdo Filtraron y screenshot Ahora me tiene escribiéndote versos Baby yo estaba perdido En camino me meten en un lío Hay cosas oscuras Ya no estoy sombrío Aprendí de las cosas Y por eso me río Estoy bendecido Tanto por trabajar No quiero parar Yo sigo en lo mío A veces que me siento solo Me trago la tristeza grabándome desahogo No mantengo en manaje Yo sigo malo y me enfrento a lo que sea De todos modos La vida me acomoda Ahora toca facturar Pude superar Se me pegó el coro Me críe en la sombra Por eso nada apaga mi luz Tantos sentimientos Tantas emociones Pero solo la music cambia mi mood Muchos problemas He cargado mi crew Gracias a Dios no estoy en una tabú Uso mi tinta Pa' dejar una huella Porque ahí donde está la infinitud El pasado se roba mi paz Esto me da algo de tranquilidad Vivo entre sueños En todo lo que creo Pero no me pierdo de la realidad Escribo bien Solo si estoy mal Las estrellas brillan en la oscuridad Suelto la voz y le pregunto a Héctor Si algún día mi suerte va a llegar Estoy solo y sigo mi sentido Mientras aquí todo pierde sentido He pasado demasiado frío Mientras que alguien presto mi abrigo De 10 panas 5 son amigos Y de 5 solo uno es hermano De 10 gatos 5 están contigo Y solo uno va a estar en los manos Mientras que alguien no estaba perdido Mientras que a mí no me meten un río Mientras que a mí no me meten un río Mientras que a mí no estoy sombrío Prendí el alcohol y por eso me río Me estoy bendecido Tanto por trabajar No quiero parar Yo sigo en los míos A veces que me siento solo